De hecho, la pregunta es para todos, para todo el agua, ¿cierto? O sea, que la meta debe ser única, no depende de la persona en especial. Pero uno dice, entonces, a mí me jugo no suficiente, otro dicen dos, otros todos los que vengan. Otro dice, a mí no me gustan los huevos, o sea, ninguno. En este caso, has tenido considerada la pregunta, semáticamente, ¿verdad? ¿Cuántos huevos, huevos, o sea, un grupo de huevos, como mínimo, lo más pequeño, el grupo más pequeño, un grupo está compuesto más de cuánto, dos, tres, cuatro, el más pequeño del grupo, ¿cuál es? Dos. Uno no, porque uno es singular. Por lo tanto, el grupo más pequeño de huevos que te puedes comer es dos, así está. Pero, ¿por qué no cienes? Porque te piden más pequeños de todos.